Siete modos de guisado, se guisa la merengena La primera que la guisa es la baba de Elena Ella hace bocadicos y la mete en una cena Esa comida la llaman la comida merengena La segunda que la guisa es la mujer de llamas La cabaca por arientro y la hinchida aroma Esa comida la llaman la comida la adorma Esa comida la llaman la comida la adorma A mi tío Characique le agrada beber vino Con el vino 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 mucho y bien a él le vino Moranica a mí me llaman Yo blanca nací del sol del verano Yo me empretesí Moranica Moranica Gracios y casos Moranica y graciosa y mafra Matiam Te amo Se regalana la color pedrillo 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 No puedo venir Mi madre está cosiendo mozollera Mi madre está cosiendo mozollera Y matale la gullica si se echará Matale la gullica si se dormirá Abris mi galanica que ya va a amanecer Abris mi galanica que ya va a amanecer Abris tu voz de abro mi lindo amor Esta noche yo no durmo pensando en vos ¿Por qué llores blanca niña? ¿Por qué lloras blanca flor? Lloro por vos, caballero Que vos vas y me dejas Tu madre cuando te parió Y te quitó el mundo Corazón, ella no te dio Para amar segundo Corazón, ella no te dio Para amar segundo Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la margata es tu Adiós, adiós querida No quiero la vida Me la margata es tu Cerra tus lucios, agir Durme, durme con sabor A la espada A la espada tú te irás Y la ley también Bezarás A la espada tú te irás Y la ley también Bezarás Ella mía, mi querida Man a mano No te echas a la mar Que la mar está en fortuna Mira que te va a llevar Que la mar está en fortuna Mira que te va a llevar Que me lleve aquel Una matica de ruda Una matica de flor Y ya mi, ya mi querida No te echas a perdición 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 Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele A mis tíos era así que le agrada beber vino Con el vino, 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 mucho y llena le vino Con el vino, 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 mucho y llena le vino Con el vino, 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 mucho y llena le vino